Presenta WowMX.TV Hola amigos, amigas, muy buenos días, tardes, noches, depende la hora en la que estén viendo este programa. Como bien ya saben y a nosotros no nos gusta mentirles, ustedes bien saben que este programa lo grabamos un día antes, o sea que hoy es día miércoles 24 de noviembre, aunque ustedes lo estén viendo el día jueves 25. Así que muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en La Disidencia, los saludo con mucho afecto Luis Berman. Y pues bueno, quiero dar la bienvenida a toda la gente, obviamente de nuestra casa WowTV, a la gente de Observatorio Ciudadano, y toda la gente que viene de otras redes que cada vez se hace más grande en nuestra comunidad, y eso nos da mucho, mucho gusto. Así que saludamos a toda la gente de Alterno 180, de la gente de Atípical TV, de Redes en Acción, Revista Panal, de quien más de RitTV con el Troll, por supuesto, que hacen favor de vernos. Y pues así todas las plataformas que se han ido uniendo a este programa de la disidencia. Recuerden apoyarnos con su suscripción, su like, y compartir el contenido. Eso nos ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube comparta con más personas, llegue a más gente este programa. Y bueno, pues resulta que esta semana, el tema que vamos a tocar, normalmente ustedes los tenemos acostumbrados a que tocamos por lo menos tres temas en este programa. Sin embargo, el programa de hoy va a ser muy particular porque este tema nos da para hablar el programa completo, y si me apuran, incluso hasta para tres programas más. Resulta que la noche de este pasado lunes, Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto con el que obliga a todas las dependencias federales a aprobar proyectos del gobierno, aludiendo a razones de interés público y seguridad nacional. Lo que es claramente y a todas luces inconstitucional, según yo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a platicar. Pero, ¿qué es un decreto presidencial? Bien, pues la definición dice algo más o menos así. Dice que el decreto es un acto administrativo promulgado por el Poder Ejecutivo con contenido normativo reglamentario sin necesidad de ser sometida al órgano legislativo. Para que quede más claro, en esta declaración López Obrador lo único que está haciendo es llevar a cabo el acto autoritario más atroz en lo que va de este desgobierno. Quiere decir, en palabras comunes y corrientes, mis estimados amigos, que todas las obras que realice el gobierno federal, sí, como el tren de cocida, el pantano de Dos Bocas y la central camionera de Santa Lucía, y las que se acumulen, por supuesto, son de seguridad nacional, según él. Por lo que nadie se puede amparar, nadie puede evaluar si es viable o no, si hay obligación de licitar nada ni de rendir ningún informe sobre cómo se gasta tu dinero. Es decir, con este decreto avanza en su marcada línea López Obrador para hacer caso omiso de la ley y si no le conviene, aplicarla cuando le convenga contra cualquiera que no piense como él. Así como se las gasta y ya nos tiene acostumbrados el viejito cagón. Y pues bueno, para ello y para platicar de este tema a más detalle y con más profundidad, como siempre y como cada semana, le doy la bienvenida a mi amigo y hermano Octavio Catalán, que a su vez nos va a presentar a nuestros invitados del día de hoy, que de verdad estamos de manteles largos, como vulgarmente se dice. Mi hermanito, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Yo aquí disfrutando del averno, del averno caluroso en otras partes, en otras latitudes de nuestro México, lindo y querido. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, muy bien, aunque pues un poco con esta picazón, digamos, de lo que sucedió desde el lunes. Oye, los memes, los cartones, las columnas, no se van a basto, la memisa y los cartones en todos los periódicos, pero ya no son los nacionales. Este, ya el tema, este tema del decretazo, fíjate que el lunes que estábamos en cena de grillos, pues nos echamos casi una hora de este tema a unos minutos de que se había publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, y obviamente teníamos que dedicarle un programa completo a esto, porque como lo platicamos, esto ya es un exceso. Ya es el descaro total. Ya es el descaro total. Y los invitados del día de hoy, y bueno, te digo, yo entré de lleno a platicar contigo, a saludarte, pero pues hay que mandarle un saludo, un fuerte abrazo y un agradecimiento por distinguirnos ahí con sus visualizaciones a toda la audiencia de todas las redes que ya mencionaste, y vamos, vamos a entrarle de lleno con nuestros invitados. Como lo dijiste, son dos invitados de lujo en particular para este tema, porque, a ver, como va uno de ellos, en particular en el Estado de México es un personaje muy querido, porque ha sido, ya ha tenido varios cargos públicos, y me estoy refiriendo a alguien que es en este momento comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y sus municipios, y me refiero a mi querido Luz Gerardo Parra Noriega, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querido Gustavo? Muy bien, muchas gracias. Gusto a Eduardo Octavio Berman. Qué gusto estar por acá. Gracias. Y bueno, si alguien le sabe al tema de acceso a la información, pues evidentemente es Gustavo y tendríamos que hacer un análisis profundo de por qué y por dónde viene este decreto. Y el otro personaje, bueno, pues es actualmente socio de su propio despacho, Soledad y Carrasco, abogados, y bueno, pues Gerardo Carrasco, que también ha sido una persona muy pública y muy mediática en los últimos años porque ha hecho mucho litigio estratégico, pues también sabe lo que es estar lidiando con el acceso a la información, pero sobre todo en la parte del litigio estratégico y con lo que vendrá con este decreto, pues tendrá bastante que comentarnos. Gerardo, ¿cómo estás? Tienes el mío tu lista. Muy bien, gracias Octavio. Gracias por la invitación, Berman, saludarte y pues Gustavo, qué honor compartir charla contigo, sin duda lo que dice Octavio, pues Gustavo es una institución en el Estado de México en materia de transparencia y pues vale la pena también escuchar todo lo que tiene que decir al respecto. Gracias. Además, además con mucho gusto, lo tengo que decir, naucalpense, igual que un servidor y amigo. Bien, también. Ya que Bogus ve este programa y dice, ¿por qué invitar? ¿Por qué a mí no me invitaron? Yo también soy naucalpense y va a salir con sus celos de costumbre, mi querido Bogus. Es muy sentido, es muy sentido el muchacho. Es muy sentido. Bueno, pues vamos a hablar, ¿te quieres arrancar, Gerardo, con cómo vino esta publicación el lunes 22 de noviembre, hace tres días? Que bueno, pues acudió a todos los medios y a toda la gente con cierta sensatez y pensantes. Yo lo que les decía en pleno programa es que estábamos el lunes en programa en transmisión en vivo y los chats de abogados de la barra estaban, bueno, pues tú eras uno de los que más estaba comentando, Gerardo, en los de la fundación y de la barra y demás. Entonces, pues arráncate, dale, dale, querido Gerardo. Con todo gusto. Y todo esto pasó el lunes de esta semana en la noche, en la tarde-noche, porque el diario oficial de la federación, así como cualquier periódico oficial en los estados, pues se publica evidentemente todos los días en la mañana. Pero pues para ciertos asuntos considerados urgentes a veces por parte del gobierno, se publican a veces ediciones vespertinas, que salen alrededor de las seis de la tarde, siete de la noche. Y este fue el caso de este decreto, decretazo o acuerdo, que se le ha llamado mucho, que se publicó el día, el mismo lunes en la tarde, en la tarde-noche, ¿no? Y básicamente lo que indica el presidente López Obrador y todo su gabinete que firmaron junto con él este acuerdo, pues es que se ordena a las dependencias y todas las entidades de la administración pública federal para que emitan autorizaciones provisionales en los próximos cinco días hábiles de todos los proyectos y obras del gobierno de México que se consideren de interés público y de seguridad nacional y prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. Y se dice que si no se publica, si no se dan estas autorizaciones provisionales en cinco días, entonces operará lo que en derecho se conoce como afirmativa ficta, que es pues si pasa este tiempo y no se dice nada, se entenderán como otorgadas estas autorizaciones provisionales. Y se dice que en los próximos doce meses se tendrán que ir acelerando entonces las autorizaciones definitivas en todas las, pues, las dependencias que participen en cualquier proyecto o en cualquier obra de infraestructura del gobierno de México, ¿no? Entonces esto es lo que se indica y solo me gustaría, pues, también subrayar una cosa, ¿no? Entre el tema de si es decreto, si es acuerdo o no, con independencia de la definición que leyó Berman en un inicio, pues, a ver, el presidente ayer en la mañanera, ayer me refiero el martes, cuando le preguntan acerca de este delicado asunto, dijo, no, 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 no es ningún decreto, es un acuerdo interno y es para acelerar los trámites burocráticos, ¿no? Entonces, pues, surgió en medios mucho la pregunta de, pues, ¿cuál es la diferencia entre un acuerdo y un decreto, no? Yo con independencia de la definición que leyeron al principio, pues, tenemos que, o sea, para distinguir en castellano, ¿no? Fuera de términos, términos legales, cualquier orden que se publique o cualquier cuestión que se publique en un medio de difusión oficial, es decir, Diario Oficial de la Federación, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, periódicos oficiales del resto de las entidades federativas, pues, se publica a través de un decreto, ¿no? El Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, depende, al final de cuentas, del Poder Ejecutivo, y las cuestiones se publican por lo menos por lo que hace el Presidente de la República a través de decretos, ¿no? Normalmente son leyes o reformas a leyes, es decir, si el Congreso, en ambas cámaras, aprueba una reforma o una ley nueva, pues, el Presidente de la República tiene que promulgar, promulgar y mandar publicar esta ley o reforma, y lo hace a través de un decreto. Entonces, imaginemos que el decreto es el cascarón, ¿no?, o el continente, y el contenido, ¿no?, o el relleno de ese cascarón, pues, es el acto en particular, y aquí es un acuerdo, ¿no?, es un acuerdo publicado a través de un decreto, y pues, un acuerdo se entiende como, pues, una determinación tomada entre dos o más autoridades, dos o más personas, ¿no?, y este se le llama acuerdo porque se firma por el Presidente y por los secretarios y las secretarias de su gabinete, ¿no? Entonces, si es decreto, si es acuerdo, da lo mismo para efectos prácticos, como le llamemos. El chiste es que tiene, pues, una serie de disposiciones obligatorias, ¿no?, en sí obligatorias, no es opcional lo que viene en este decreto, y pues, se supone que se deben de cumplir, ¿no? Oye, este, yo tengo una duda, a ver, si quieres, Gustavo, le vamos entrando ya en materia. Se ha comentado, ya Gerardo explicó de forma muy general lo que implica este decreto o este acuerdo publicado a través de un decreto, ¿no? Se ha mencionado mucho que es no solamente ilegal, que es inconstitucional, que va a ser combatible, que toda resolución que vaya a pasar por ahí, pues, va a estar sujeta probablemente a un litigio. Si este es el fundamento, ahora, bueno, tú estás todos los días analizando documentos donde la máxima de la autoridad, que es fundamentar y motivar, pues, es el pan de cada día de la autoridad. Y dicen, este decreto ni siquiera está evidentemente fundamentado, no está motivado, o sea, adolece de una serie de pecados monumentales, ¿no? Desde el párrafo uno que dice, este, las obras que ejecute el gobierno de México, bueno, el gobierno federal, el estatal, el municipal, o sea, tiene unas dolencias brutales, ¿no? Quiero, no quisiera decir que son propias de las limitaciones de ciertos tabasqueños en el poder, porque ya son varios, ¿no? Pero eso lo dije yo, y como bien lo dijiste, toda expresión, que todo comentario que el día de hoy expresa será a título estrictamente personalísimo. ¿Tú cómo ves este decreto? O sea, efectivamente, le ves, ya empiezas a ver rasgos de inconstitucionalidad, de ilegal, que va a generar una serie de huecos y abismos jurídicos, en particular, si va a estar siendo impugnable cada acto. ¿Qué viabilidad le va a dar a esto, a las obras, lejos de lo que pretendía el propio decreto? Sí, muchas gracias, Octavio. Un gusto saludarlos, Berman, a Gerardo. Y, efectivamente, es preocupante, ¿no? Sobre todo la emisión de este tipo de decretos que no ayudan a la certeza, por supuesto jurídica, por un lado, pero también ponen entredicho, pues, lo que se logró con mucho esfuerzo durante muchos años, que es el principio de máxima publicidad que recoge nuestra Constitución en el artículo 6º, y que se logró, desde el año 2007, plasmarlo con todas sus letras, después, pues, de años, ¿no?, de discusión, de apertura política, de, en fin, luchas importantes para lograr que el acceso a la información y la transparencia fuera una realidad. Por ahí, desde el año 77, que se enunció el derecho a la información será garantizado por el Estado, en el contexto de una reforma político-electoral impulsada por Reyes Heroles, ahí se quedó. Y es hasta el 2002 cuando logramos, los mexicanos, que se reconociera el medio a través del cual se iba a tener esta posibilidad de acceder a la información, y con la ley federal, pues, se da esta primera opción. Y ya después, en este 2007, se logra este estatuto, digamos, de constitucionalidad, del acceso a la información y del principio de máxima publicidad como el eje rector para que cualquier autoridad, cualquier órgano de gobierno, cualquier funcionario público, tuviera precisamente una posibilidad real de exigírsele que rindiera cuentas. Entonces, es preocupante, pues, que con este tipo de decretos se quiere echar atrás, de alguna manera, años de esfuerzo por transparentar la vida pública en México. Y sí, efectivamente, este acuerdo, en punto de vista, no hay una debida fundamentación ni motivación. Me parece que el hecho de fundamentarlo en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo precisamente, bueno, todos los artículos que ahí menciona, pero particularmente a nivel constitucional, el artículo 90, el Ejecutivo, a lo que le da facultades, para lo que se le da ahí competencia, pues, es para que se cumplan las leyes, para que instruya a sus subalternos, a todos los diferentes órganos de la Administración Pública Federal, pues, que ejecuten las leyes que el Congreso de la Unión, de alguna manera, pues, ha emitido. Y sí, le da una facultad, después, el 89, fracción primera, de proveer a su exacta y debida observancia. Y ahí está la facultad reglamentaria tan famosa, plasmada. Pero este tipo de decretos lo que hace es generar excepciones. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? O sea, realmente no hay una fundamentación adecuada ni tampoco un cuidado jurídico que efectivamente lo que va a generar es cualquier acuerdo, cualquier decisión o disposición de carácter general que se emita con base en este decreto, pues, va a tener una debilidad y se va a poder combatir y posiblemente caerse por la vía de, pues, de amparo, en fin, de todas las posibilidades jurídicas de impugnación. Y entonces va a generar, pues, prácticamente una incertidumbre en este tipo de decisiones y, por supuesto, en estas obras de desarrollo. Y en el campo de la transparencia, lo que parecería es que se genera una excepción para que de una manera genérica pueda haber una clasificación de la información como reservada, todo lo que implique algún contrato, alguna decisión, algún aspecto de cualquiera de estas obras que se consideren, como ellos lo dicen, de interés público o de seguridad nacional. De por sí, la seguridad nacional ya es una excepción precisamente al principio de máxima publicidad, pero para ello hay que hacer la prueba de daño y demostrar por parte de la autoridad que el develar, el revelar, el dar a conocer públicamente esa información, pues, puede causar daño a este bien jurídico que es, por ejemplo, la seguridad nacional. Y hay que sustentarlo, hay que argumentarlo, hay que fundamentarlo en el caso concreto de cada una de esas expedientes o solicitudes que se hagan de información. Pero hacerlo de manera genérica y nombrando esto como de seguridad nacional o de interés público y de antemano generando esta excepción a la máxima publicidad, me parece, pues, que no es procedente y que sí, pues, viola nuestra propia Constitución y diversas disposiciones de las leyes, porque, pues, prácticamente es, no te preocupes, no cumplas la ley y atente a este decreto, solo es la declaratoria y con eso, bueno, pues, ya se puede opacar o se puede esconder o no se puede dar la información respecto a todos estos expedientes de obra y todo lo que hay, los recursos que se utilicen en estas, pues, obras que habla la Administración Pública Federal y todos los proyectos y obras que así se consideren como prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional, así es el decreto, ¿no? Hijo, es que es una bola, es una tomada de pelo esta chingada. Berman, tenemos que irnos al corte que nos pide siempre la producción para regresar con esta plática, pero, ¿tú quieres comentar algo más antes de cerrar el bloque? No, si acaso, yo creo que una cuestión ahí para nuestra audiencia, mencionabas, Gustavo, muy puntualmente toda la parte, digamos, técnica de cómo el marco, digamos, legal y demás, pero para que quede un poco más claro a nuestra audiencia, ahorita que regresemos del corte, perdón, para que le expliques un poco más a nuestra audiencia por qué el argumento de López Obrador de que es un tema de seguridad nacional, porque me han llegado muchos comentarios de gente a mis redes que no les queda muy claro por qué o a qué se refiere López Obrador concretamente con que sea un tema de seguridad nacional. Entonces, si quieres, con eso regresamos ahorita del corte y para que nos dé una explicación así muy concreta, muy rápida, para que a nuestra audiencia le quede clara esta parte. ¿Te parece bien? De acuerdo. Ok, pues ya regresamos, amigos. No se nos vayan. Estamos de vuelta aquí en La Disidencia donde recuerden que siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Listo, estamos de vuelta, amigos, aquí en La Disidencia y bueno, esta plática se está poniendo más que interesante con todo lo que nos comentan nuestros invitados, tanto Gustavo como Gerardo. Y decía en el bloque anterior, Gustavo, nada más rápidamente para nuestra audiencia, ¿por qué López Obrador plantea esto como un tema de seguridad nacional? ¿A qué se refiere? Bueno, yo lo que entiendo de este decreto que él considera de seguridad nacional de acuerdo a este decreto, las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado. Que eso es lo que pues no se advierte precisamente de por qué estas obras serían, pues, digamos, de esa naturaleza. Porque ellos declaran en el artículo primero de Interés Público y Seguridad Nacional la relación de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociado, dice, a una serie de rubros, infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, en fin, una serie de rubros concretos hasta los turísticos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. Y realmente lo que la Ley de Seguridad Nacional nos refiere como de categoría precisamente en esa naturaleza o en ese sentido son precisamente, pues, todo lo que tuviera que ver con el mantenimiento de esta integridad, de esta estabilidad o permanencia del Estado mexicano y que impliquen, por ejemplo, amenazas, riesgos que enfrente nuestro país y que entonces se tengan que proteger a la nación mexicana al respecto o la preservación de la soberanía, independencia nacional o la defensa del territorio. La Ley de Seguridad Nacional habla del mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas o la propia unidad de la federación de sus partes integrantes, la defensa frente a otros estados y otros sujetos de derecho internacional o la propia preservación de la democracia. Precisamente, son los aspectos que la ley considera como de seguridad nacional. Entonces, pues, a mí me parece que hay una contradicción entre lo que aquí se refiere en este decreto y lo que realmente la ley nos dice que se considera verdaderamente como de seguridad nacional. Entonces, parecería que no hay correspondencia ni hay una, digamos, lógica o una, pues, realmente congruencia entre lo que dice el decreto y lo que la ley de seguridad nacional que establece, además, es una ley, si mal no recuerdo, esta ley de seguridad nacional, pues, desde... por ahí del 2005 que está la nueva ley emitida al respecto. Entonces, bueno, pues, eso es lo preocupante y me parece que no corresponde a lo que verdaderamente pudiéramos entender como de seguridad nacional. Es un pretexto absurdo el tema de la seguridad. En pocas palabras, es un pretexto absurdo. A ver, y no es culpa del presidente el no conocer el derecho mexicano, no es abogado, creo que es politólogo y, pues, estudió ahí en la UNAM, ahora universidad que critica tanto, pero no es culpa de él no saber qué significa la seguridad nacional, digo, tampoco es un concepto muy difícil de comprender, sino es culpa de las personas que lo asesoran desde la consejería jurídica y la presidencia, porque ellos, pues, pareciera que no han leído siquiera, pues, todos los conceptos que acaba de exponer Gustavo, ¿no? Y pareciera, ¿no? A veces piensan que estamos en Estados Unidos, ¿no? Donde tienes una Patriot Act, ¿no? Y puedes torturar a quien quieras para combatir terrorismo, ¿no? Y ahí hay una excepción a la protección de los derechos fundamentales de la Constitución americana, etcétera, pero estamos en otro país con un régimen jurídico bastante distinto al de Estados Unidos y hay principios muy, muy claros de subordinación jerárquica de las normas, ya que voy con este término tan raro es, a ver, tú tienes una Constitución, que es la Constitución Federal, ¿no? La Constitución General, tienes tratados internacionales que contengan derechos humanos, es una pirámide, ¿no? Y abajo tienes leyes generales, después leyes federales, locales, luego tienes reglamentos, luego tienes acuerdos, como este, del que hablamos, ¿no? Y luego tienes, pues ya otra, cualquier otra disposición que no es tan importante, ¿qué quiere decir esto? Que quien manda es la Constitución, ¿no? Y quien manda abajo de la Constitución es la ley, ¿no? Y revisitando lo que dice la Ley de Seguridad Nacional, y es que es muy, es muy burda, ¿no? Cómo se concibe por parte de lo que se pretende hacer con este decreto, la Seguridad Nacional además dice en su artículo cuarto, y yo le recomendaría a la Consejería Jurídica que, que si no tienen la ley a la mano, que se metan a Google, que le pongan Ley de Seguridad Nacional, y la primera opción es la página de la Cámara de Diputados, y ahí la van a poder descargar, y lo mejor es que es gratuito, y además, pues, lo van a poder ver en español, ¿no? Y probablemente, si llegan, yo aquí, yo aquí hice ese ejercicio, ¿no? Y en la segunda página, ¿no? No se tienen que ir más allá de las 25 páginas que tiene la Ley de Seguridad Nacional, en la Seguridad Nacional, en la Seguridad Nacional, hay un artículo cuatro, le diría yo a la Consejería Jurídica de la Presidencia, y este artículo cuatro dice lo siguiente, que no tiene términos rimbombantes, no es muy difícil de comprender, dice, la Seguridad Nacional se rige, ¿qué quiere decir que se rige? Pues, que se encuentra supeditado, ¿no? subordinado, ¿no? por los principios de legalidad, ¿qué quiere decir el principio de legalidad en derecho? Pues, es muy sencillo, que las autoridades tienen que cumplirlo con lo que dice la Constitución y las leyes en su actuar, eso es el principio de legalidad. La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, de responsabilidad, de respeto a los derechos fundamentales, de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Que la Seguridad Nacional no es pretexto alguno para violar, pasar por encima de derechos humanos y para pasar por encima de la Constitución y las leyes. Y recordarán ustedes, con los 150 amparos, sí, sí, sí fueron 150 amparos que coordinamos desde la sociedad civil en 2019 en contra de lo ilegal e inconstitucional que era construir un aeropuerto sin permiso, sin estudio, siquiera que es el aeropuerto hoy en día, Felipe Ángeles. Pues, desde ese entonces, para tirar las suspensiones u órdenes judiciales que teníamos en contra del inicio de la construcción del aeropuerto, que estas órdenes judiciales simplemente decían decían los jueces, si vas a construir un aeropuerto, como, pues, hay personas que se pueden morir si está mal diseñado, porque, pues, son aviones, puede haber accidentes, pues, tienes que tener los estudios suficientes y necesarios y cumplir con las leyes. Si no tienes estos estudios, no puedes iniciar la construcción. Eso dijeron los jueces. Y, en agosto de 2019, porque llevaba suspendido ya durante varios meses por estas órdenes judiciales el inicio de la construcción del aeropuerto, el Consejo de Seguridad Nacional emite un acuerdo que no publicaron en el Diario Oficial de la Federación diciendo, por seguridad nacional son declarados como instalaciones estratégicas todas las obras y proyectos de las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Y para qué hicieron esto? Para automáticamente el proyecto de aeropuerto de Santa Lucía, pues, catalogarlo como instalación estratégica para supuestamente poder construir un aeropuerto sin permisos. Así de absurdo. Pero, pues, al mismo tiempo se mandaban coroneles del ejército y eso a mí me consta, yo litigué esos asuntos, se mandaban a la oficina del juzgado quinto en materia administrativa en la Ciudad de México en Periférico y las Flores, se mandaban coroneles del ejército a la oficina del juez para ejercer presión sobre el juez. Entonces, tenías al presidente desde la mañanera y el Consejo de Seguridad Nacional diciendo que una idea de aeropuerto es una instalación estratégica y por lo tanto puedes construirlo sin permisos y estudios, ¿no? y pues al mismo tiempo el Poder Judicial o más bien no el Poder Judicial porque yo respeto muchísimo al Poder Judicial, el juez de distrito que estaba resolviendo dobló las manos, el propio tribunal que venía resolviendo cambió de opinión dos de tres magistrados, el único que no cambió de opinión fue suspendido por el presidente de la Corte por irregularidades en sus cuentas, murió a los ocho meses porque tenía cáncer terminal y pues este pretexto de seguridad nacional fue puesto en el tema de Santa Lucía. Ahora, hoy se dice que este decreto de lunes es para poder terminar las obras emblemáticas, Tremaya, Transístmico, Santa Lucía, Dos Bocas, pero esto no es cierto. Todas esas obras ya tienen autorizaciones y permisos mal hechos, por supuesto, inconstitucionales muchos de ellos, pero ya tienen todos los permisos. Lo preocupante, señores, es que se va a hacer con base en este decretazo, es decir, los proyectos que pueden venir hacia adelante. ¿Y a qué me refiero? Voy a poner un ejemplo al absurdo, pero jurídicamente puede suceder por este decreto. Imaginemos que se despiertan en el Palacio Nacional la siguiente semana y ahora quieren construir otra refinería pero en el bosque de Chapultepec. Oye, espérame, tienes que hacer estudios de impacto ambiental, tienes que hacer evaluaciones de impacto social, tienes que revisar cuestiones de infraestructura, tienes que evidentemente velar por la transparencia en un proyecto de ese tamaño, de ese calibre, permisos en materia de hidrocarburos, en fin. Hasta patrimonio histórico, si me apuras. Muchísimos, muchísimos trámites. Bueno, pues este decreto autorizaría o dispensaría al gobierno de hacer esos trámites y empezar, por ejemplo, una construcción de una refinería en el bosque de Chapultepec y al lado un estadio de béisbol. Si nos vamos al absurdo, eso es jurídicamente posible a raíz de la entrada en vigor de este decretazo. Pero, pues el tema de seguridad nacional se abusa mucho de ello. ¿En dónde sí existe la seguridad nacional? En la ley de transparencia, ¿no? La ley de transparencia se dice y en las leyes de adquisiciones y de obras públicas, ¿no? En cuanto a excepciones a las licitaciones, ¿no? Cuando hay proyectos que impliquen seguridad nacional, ¿no? Pues no puedes publicar las bases de la licitación de cuál es el grosor que quieres que tengan tus tanques, ¿no? De guerra para ir a combatir cuando se haga, ¿no? Al narcotráfico y, pues, no puedes publicar esas bases de lo que necesitas. Evidentemente haces invitaciones restringidas para las licitaciones o haces adjudicaciones directas por seguridad nacional. Lo mismo en transparencia. Si yo, imaginemos que yo soy parte del crimen organizado y quiero invadir, pues, algún cuartel del ejército y quiero saber exactamente cuál es el grosor que tienen las paredes de los búnkeres, ¿no? para ver qué proyectil disparo. Entonces, meto una solicitud de transparencia a la Sedena y les pido que me den esa información. ¿Nos conviene que me la den? Pues, por supuesto que no, porque es de seguridad nacional. Y si me voy al recurso de revisión y llega el pleno del Instituto de Transparencia, el pleno tiene que decir, efectivamente, Gerardo, ¿cómo te atreves a pedir esa información? Por supuesto que no te la van a dar, es reservada porque es de seguridad nacional. Ahí sí. Pero el ahora decir que cualquier obra, no solo militar, no están hablando de construcción de cuarteles, de cualquier obra civil, ya es de seguridad nacional únicamente por un decreto de una paginita para no cumplir con todos los principios de los que estamos hablando en este momento y para no cumplir con un solo trámite, es jurídicamente, y lo digo con toda responsabilidad, es una locura. Oye, antes de que nos tengamos que ir al segundo corte del programa, lo dijiste muy claro, cómo lo expresó el presidente en la mañanera. Lo notas, sobre todo porque tú has vivido en esta administración litigio estratégico un paréntesis, jamás alguien en hacer las cosas para entorpecer al gobierno, sino para transparentar ciertas cosas, sobre todo porque el cambio de Texcoco a Santa Lucía fue una circunstancia fuera de cualquier escenario pensante, ¿no? No quisiera decirlo de otra forma. ¿Tú notas al presidente de la república desesperado? O sea, ¿tú crees que este decretazo es un acto de desesperación del presidente? Por supuesto, y voy a explicar por qué. Porque no tiene mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión, entonces no puede cambiar la constitución. se le vinieron encima con el intento de reforma energética constitucional que metió el 30 de septiembre en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, ¿no? Y las leyes que ha cambiado por mayoría simple, regresando a la materia energética, la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica, pues dieron pie a un montón de suspensiones judiciales en favor de las empresas que, pues, se ampararon en contra de estas disposiciones y también trató de hacer una nueva política energética en mayo de 2020 y un acuerdo a través del Consejo del Centro Nacional de Control de Energía en abril de 2020 y a cambiar muchísimas cosas a punta de decretazos y se ha topado con pared en la mayoría de estos asuntos con el Poder Judicial de la Federación. Lo que sí puede blindar de juicios para proyectos de la 4T es cambiar la Constitución pero como no les dan los votos y pues ya cada vez menos voluntades hay para modificar leyes de manera lisa y llana en el Congreso de la Unión pues entonces ahora tratan de gobernar a punta de decretazos porque dice el propio presidente en sus palabras en las dos mañaneras que ha habido a este respecto pues habla acerca de que quiere evitar otra ampariza como la de Santa Lucía pero es que yo creo que está muy mal asesorado jurídicamente hablando este decreto es contraproducente a los propios intereses del presidente de blindar en contra de amparos imaginemos ya no un ejemplo al absurdo como el tema de la refinería en el bosque de Chapultepec imaginemos que ahora quieren hacer un nuevo tramo del Tren Maya que pase por todo el Golfo de México hasta el estado de Tamaulipas si quieren a la frontera con Estados Unidos y necesita pues aprobarse Fast Track y pues evidentemente por este decreto tiene todas las aprobaciones de dependencias y de la administración pública federal autorizaciones de manera provisional esto resulta que esa ampliación del Tren Maya resulte mucho más endeble jurídicamente hablando y haya muchísimo mayor procedencia de juicios de amparo y de órdenes de suspensión por parte de juez de distrito ¿por qué? porque se basan en este decretazo que es a todas luces inconstitucional y por otro lado también decía el presidente es que queremos evitar trámites burocráticos no señor usted es el presidente de este país quien tiene que evitarse trámites burocráticos es un restaurantero que quiere un cambio de uso de suelo y que el reglamento dice que son 30 días y le tardan dos años y no da mordida el ciudadano de a pie es al que le molesta la burocracia pero el presidente no tiene por qué quejarse de la burocracia porque él controla la burocracia ¿no? no es pretexto tampoco hermanitos nos tenemos que ir a un corte para el último bloque del programa así es nos vamos a un corte rapidísimo amigos ya regresamos para el último bloque de la disidencia así que no se despeguen estamos aquí de vuelta en donde recuerden que siempre dejamos que hable la libertad ya volvemos ya de vuelta quiero arrancar como va para explotar lo más que se pueda este último espacio de 10 minutos que nos queda Gustavo a ver te voy a soltar una pregunta esas espinosas y políticamente incorrectas hace 20 años López sepultó con una serie de pretextos muy absurdos la información de los segundos pisos de la Ciudad de México este decretazo son los segundos pisos de López Obrador pero con un alcance mayor o sea y un posible daño más profundo a muchos temas de muchas cosas ahora que hablaba Gerardo precisamente de pues todo lo que se pudiera excepcionar también por ejemplo ya que considera los temas de infraestructura por ejemplo en materia de comunicaciones y telecomunicaciones pues imagínense que que se generan una serie de sistemas de aplicaciones de tantas cosas que se pueden ahora generar la ley general de protección datos personales también habla de una evaluación de impacto a la privacidad que se debe de hacer cuando esto puede resultar pues en perjuicio o en afectación a este derecho humano entonces imagínense también el riesgo que pudiera haber a lo mejor sobre pues sistemas que generen vigilancia masiva o que se creen bases de datos de una manera indiscriminada sin ningún tipo de proporcionalidad como ya se decretó el tema del padrón de usuarios de telefonía móvil pero entonces este tipo de cosas no se tendrían o se evitarían realizar con el riesgo precisamente a los derechos humanos de todos los mexicanos y de todos los que habitamos en este en este país entonces realmente si es un decreto que atenta pues contra la división de poderes genera competencia desleal entre los propios empresas y ciudadanos en fin hay una serie de efectos que realmente preocupan más allá ya puntualmente del tema de la transparencia y de de la apertura que debe haber precisamente de la información que impliquen esas obras y entonces con el pretexto de la burocracia con el pretexto de que esto puede estar deteniendo el desarrollo económico pues literal se se exceptúan y y un decreto como ya también lo lo mencionaba Gerardo que está en un nivel jerárquico mucho más abajo de una ley simplemente la la evita la le da la vuelta y busca con eso pues generar una serie de autorizaciones que que bueno son endebles totalmente y que van a terminar generando el efecto contrario entonces realmente si es preocupante es es increíble y bueno ojalá que que ya el el anuncio que ha hecho el INAI de que va a combatir y va a establecer un litigio constitucional respecto a este decreto pues se materialice y que la corte pueda determinar pueda pronunciarse al respecto y y claramente sea en 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 el sentido pues de que es inconstitucional este decreto una una pregunta prácticamente a manera de de conclusión para ir cerrando el programa para ambos ustedes ven claramente o sea ustedes pueden identificar y advertirle a la audiencia que este decreto va a generar dos cosas por un lado más corrupción y y por otro lado va a generar empresarios de primera y de segunda clase los que van a poder tener contratos con una serie de garantías y y de salvaguardas de ley como ahora tema con con su pretexto de la seguridad nacional y los que ni modo pues van a tener que estar esclavizados a a la burocracia y a y a y a y al cumplimiento de la ley como cualquier otro mortal podrían darnos una conclusión en este sentido de dos minutitos para ir concluyendo el programa gracias sí claro digo a ver hay el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción también es un derecho humano al igual que el derecho a la transparencia el derecho al acceso a la información el derecho al medio ambiente el derecho a la integridad personal el derecho a la vida el derecho a la libertad de tránsito la libertad de expresión todos son derechos fundamentales y al final de cuentas este decreto pretende pasar por encima de absolutamente todos los derechos y sobre todo pues al principio de legalidad pues las autoridades en el marco de sus actuaciones deben cumplir con lo que dicen las leyes es algo bastante sencillo de comprender que al parecer no se comprende a veces este punto tan sencillo y pues si pretendes pasar por encima de eso pues das pie a una opacidad tremenda pero también a violación de cualquier otro derecho fundamental y esto evidentemente es la antesala perfecta para la comisión de abusos y actos de corrupción por supuesto y lo sabrá perfectamente lo sabrá perfectamente Gustavo la opacidad es hacer el caldo de cultivo perfecto para la comisión de actos de corrupción ¿no? pero pues se dice políticamente hablando ¿no? y con intenciones electoreras que somos 30 millones ¿no? se la pasan repitiendo somos 30 millones los que votamos por un cambio etcétera como si la mayoría con la que llegaron a estas personas al poder ¿no? fuera suficiente para pasar por encima de cualquier ley o de la constitución mexicana ¿no? la la autoridad política ¿no? o o moral como como supuestamente dicen ¿no? somos morales todos bueno entonces eso no es suficiente para pues ya que tengan una patente de corso por parte de la ciudadanía que votó la ciudadanía que no votó por ellos para que hagan lo que venga en gana ¿no? tengan confianza se dice bueno no importa la confianza que se tengan yo confío en todos ¿no? y en nadie al mismo tiempo no es bien hagan las cosas bien yo como ciudadano no le voy a dar una patente de corso al gobierno para que pase por encima de la ley dándole confianza ¿no? simplemente se pide cumple la ley pero si efectivamente la corrupción y sobre todo con la opacidad con la que se ha manejado los contratos de las fuerzas armadas pues es un calvo de cultivo perfecto para la comisión de actos de corrupción sí coincido y además es un riesgo de pues justo de esa fortalecer esa regresión que pueda haber además autoritaria y todo lo que se ha ganado precisamente en este tipo de derechos y de reconocimiento de pues de de estos principios fundamentales como es el de la máxima la publicidad y otros más pues realmente nos ponen a todos en peligro en riesgo más allá de lo que también ahorita mencionaba Octavio de la competencia desleal de ciudadanos de primera y de segunda de discriminación o de darles privilegios a aquellos que estén desarrollando este tipo de de obras o de infraestructura basados o amparados en ese en ese decreto y que todos los demás pues tendremos que seguir cumpliendo la ley a rajatabla y y nada más se excepcionará quienes pues entren a ese a a ese club o a ese espacio privilegiado que ampare ese ese decreto y realmente pues eso rompe con cualquier principio de igualdad de de pues sobre todo igualdad ante la ley y de de libre competencia en fin de todo lo que ahí estamos hablando en este caso no entonces realmente preocupante ojalá que esto pueda revertirse y y bueno pues seguiremos dando la batalla para que eh verdaderamente sea una excepción estos casos y no la generalidad como lo quieren en este caso hacer valer con este decreto hermanito yo 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 hoy solo quiero cerrar con una frase que me gustaba mucho de de alguien a quien en vida yo aprecié y tuve la oportunidad de colaborar con él en algún momento lo la repetía mucho sobre todo en el en el contexto de la generación de del artículo sexto constitucional mi querido Alonso Lujambio repetía mucho una frase de Elías Canetti de premio nobel de literatura decía eh la médula misma del poder es el secreto y eso es lo que hay que quitarle a la autoridad porque el poder desmedido este vuelve locos algunos pero sobre todo juega en contra de la democracia y de los ciudadanos y justo eso es lo que está haciendo López Obrador generándole a la médula el secreto y bien lo decía Canetti la médula misma del poder es el secreto y eso es lo que durante generaciones durante muchos años hemos tratado de combatir y generar una democracia más madura y eso implica abrir la información y eso es justamente lo que está haciendo echando para atrás López Obrador o sea juega en contra del mismo discurso que todos los días nos receta en las mañaneras que es el combate a la corrupción y todas esas estupideces pues ahí está que el cómo en el discurso es uno pero en la práctica es otro así es pues yo para cerrar pues muy interesante todo lo que nos han compartido tanto Gustavo como Gerardo ya vimos que el argumento aquel de la seguridad nacional queda totalmente inválido y es una muestra más del autoritarismo de este de este gobierno de López Obrador y pues nos queda claro que yo creo que es el principio de una forma más aplastante que quiere imponer es el acto más grave que ha cometido no nada más de este gobierno sino de yo creo que de todos los que llevamos hasta el hasta el momento y salió peor que Peña salió peor que Calderón y cual emperador romano pues se ve en esta situación en donde quiere quemar todo a su paso en fin amigos ojalá que hayan disfrutado tanto como nosotros este programa no se olviden de dejarnos sus comentarios muchas gracias a Gustavo y a Gerardo por acompañarnos seguro que este tema va a dar para hablar todavía mucho más así que los esperamos de vuelta por acá muy pronto de verdad muchas gracias por acompañarnos gracias y bueno pues amigos así terminamos un programa más de la disidencia esta semana y como les decía no olviden suscribirse darle like comentar déjenos sus comentarios ya saben que los tomamos en cuenta y sugiéranos qué tipo de temas quieren que tratemos a quién quieren que invitemos y pues aquí les ponemos mucha atención a todos sus comentarios Octavio muchas gracias mi hermanito por un programa más aquí en la disidencia y pues nos vemos la próxima amigos así que recuerden que aquí en la disidencia siempre dejamos que hable la libertad así que hasta la próxima abrazo a todos wowmx.tv wowmx.tv wow 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 wowmx.tv